Hola chicas, primeramente a todos les invito a que pasen a mi canal a suscribirse y a clicar en la campanita para que estén al día con todos los videos que estaré subiendo. Comencemos. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí a un video con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada pero a la vez muy muy glamuroso y elegante. Pues bueno, como pueden ver les estoy mostrando aquí la primera mezcla que les mostré. Es una mezcla que ya tengo video aquí en mi canal, pueden buscarlo. Creo que son como hacer las mixex con concha nácar o algo así. Y esta segunda mezcla que les acabo de mostrar es una que acabo de preparar hoy. No tengo video de esa mezcla, vamos a estar utilizando este pincel con Lisky número 14 y como les iba diciendo la mezcla anterior no tengo video aquí en mi canal. Pero la verdad ahorita van a ver aquí en el video como es que queda y queda preciosa. De hecho ahí en el dedo meñique se alcanza a ver, pero ya cuando le pones el gel brilla de una manera fabulosa. Y como pueden ver aquí estamos empezando la aplicación en el área de peralte como yo costumbro hacerlo cuando hago las uñas en escultural. Y esta mezcla, esta perla la voy presionando, le voy dando lo ancho de la uña a golpecitos con el pincel. No la voy barriendo, solamente la voy palmeando para que vaya agarrando la forma coffin que quiero en esta ocasión. Y esta, y también voy dándole seguimiento a los laterales para que no me vayan a quedar uno más bajo que el otro. Aquí vamos a poner otra perla en el área de punta. Esta perla la vamos a utilizar ya para darle lo que es el largo deseado a la uña que en este caso va a ser del número 7. Aquí como pueden ver la voy bailando puesto que estaba haciendo un poquito, o sea como que estaba muy aguadita. Agarre un poquito más de humedad en el pincel y es lo que pasa cuando uno no toma la humedad necesaria. Entonces aquí vamos a poner otra perla ya en el área de peralte, aquí como pueden ver. Y esta perlita la vamos a estar llevando de lado a lado y de igual manera la vamos a estar empujando hacia el área de cutícula para tratar de acomodar toda la decoración. Como pueden ver es una mezcla un poco pesada, entonces tenemos que ir acomodando la decoración perfectamente. Aquí ya vamos a poner otra perla en el área de cutícula como pueden ver. Y esta con la pura punta del pincel la vamos a ir llevando hasta el área deseada o lo separado que debe de ir del área de cutícula. Que en esta ocasión y en todas las ocasiones es un milímetro de separación del área de cutícula y solamente la difumine ligeramente hacia punta. Y bueno, aquí en el dedo medio vamos a estar poniendo la mezcla, es como un cafecito, pero un cafecito como capuchino, así está súper 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 bonito. Ahorita la van a ver a continuación. Esta perla de igual manera empezamos en el área media donde se junta más o menos la uña natural con las formas culturales y esta también la vamos a llevar de lado a lado. Y como pueden ver la voy presionando y después la voy difuminando hacia la punta para tratar de llevarla hacia el largo que quiero, que como les dije anteriormente es el número 7. Pero me faltó un poquito más de cantidad de acrílico, entonces ahorita vamos a poner otra perlita y con esa perlita es con la que vamos a completar lo que es la punta. Y pues bueno chicas, como pueden ver ya estoy haciendo las uñas esculturales o las uñas en mis dedos. Como pueden ver ya no traigo la alergia, muchas gente, muchas de ustedes me preguntaron qué es lo que yo hice yo para que no, para que se me quitara tan rápido esa alergia. Lo único que, lo único que hice chicas fue no aplicarme uñas durante dos semanas. Ustedes saben pues las dos semanas que estuvimos haciendo videos en manos de práctica. No me apliqué este, nada de acrílico, nada de monómero, no tuve el contacto directo con ellos, siempre me ponía guantes como ustedes, si ustedes recuerdan siempre traía guantes en los videos. Entonces eso fue lo que hice, no tener el contacto con ningún tipo de producto de uñas acrílicas. También, adicionalmente, no me estuve poniendo crema para las manos, o sea crema corporal del cuerpo pues, no me estuve poniendo ni un día de esas dos semanas, no me estuve poniendo nada en las manos. Solamente me las lavaba muy bien con agua y con el jabón y así es como se me quitó la alergia chicas y ahorita, augustamente, puedo subirles un video de uñas acrílicas. Ahorita todavía las traigo, ya hace ratito que terminé el video, pero todavía las traigo para, o sea me las quise dejar para ver si sentía como un tipo de síntoma, como un tipo de comezoncita o ardor o inflamación de los dedos. Y la verdad es que no chicas, la verdad es que no, ustedes saben, ya saben ustedes cuál es el producto que a mí me dio la alergia. Yo se los comenté, si no han visto ese video, métanse a mi canal y chequen el video de, de, como se dice, de algo así de alergia, no me acuerdo muy bien el título, pero es algo así como de alergia. Y pues bueno, aquí ya se me pasó el video por estar platicando con ustedes, pero pues les quería aclarar esas cositas. Aquí encapsulamos, pudieron ver ustedes, pues el video se, se, como se dice, se explica solito. Y aquí les muestro esa lima 150, 150 con la que vamos a estar dando cuadratura, vamos a quitar cualquier tipo de residuo de faldón, que en este caso no me quedó casi nada de faldones. Entonces vamos a dar también lineamiento, un poquito de estructura a la punta, tratar de marcarla un poquito más. Pero después de esta lima vamos a estar, vamos a estar limando también, dándole cuadratura y dándole uniformidad a nuestra uña, estructurarla muy bien con el drill que compré y les mostré también el review. Si no lo has checado, ve a mi canal y también ahí este, está el video de cuando les mostré el drill. Y la verdad chicas, se los recomiendo bastante bien, o sea bastante, porque la pluma, o sea el drill, no pesa nada, no pesa nada. Se maneja muy bien, no hace ruido tampoco, o sea hace el mínimo ruido, no sé, se trabaja muy muy a gusto con él. Ustedes pueden ir a mi canal, pueden checar el review que hice sobre él. Y pues aquí como pueden ver, estamos dándole estructura a la uña, tratando de limar todo lo que es la superficie. Muy muy bien, después de esto yo de todos modos le doy una ligera pasada con la lima 150, 150 para quitar cualquier tipo de rayadura o emparejar un poco el acrílico si es que me quedó alguna deformidad que no alcancé a checar o alcancé a ver con el drill. Entonces le paso la lima 150, 150 para dar estructura a la uña muy bien. Pues bueno, este es el drill como les dije y esta es la lima 150 que a continuación vamos a estar haciendo una ligera limada envolvente para terminar de darle estructura a esta uña y que nos quede súper bonita. Ya después de esto vamos a, fui y me lavé las manos muy bien. Ya no pulí porque con la lima 150, 150 queda como no pulido pero te quedan las mínimas de rayaduras y ya solamente apliqué el finish gel. Pero antes de aplicar eso pues fui y me lavé las manos muy bien y aquí les mostré la resina de Fantasy Neos mis chicas con la que yo utilizo, también se la recomiendo bastante porque es muy muy buena. Voy a utilizar el lapicito de ese blanquito que a lo mejor muchas personas lo tienen y vamos a empezar a hacer la decoración. Vamos a aplicar una perla del número 20 y las demás piedritas o cristales que vayamos a aplicar son del número 5. Entonces chicas como pueden ver el cristal, el más grande porque les dije perla pero es un cristal es del número 20 y las demás son del número 5. Vamos a estar acomodándolas aquí alrededor del área de cutícula y después de esto vamos a aplicar también algunos balincitos en tono dorado pero eso creo que ya no se los mostré, ya solamente les voy a mostrar cuando apliquemos lo que es el gel finalizador para darle terminado a este diseño y a mí la verdad me encantó este diseño. Yo te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito, a que le dejes un like a este video si te gustó el resultado y que me dejes tú en la parte de comentarios cualquier tipo de comentario que tú me quieras dejar ya sea críticas constructivas y pues a ver que más quieres ver aquí en mi canal. Yo con mucho gusto poco a poco les estaré subiendo sus ideas que ustedes quieran que yo les haga o algo así. Tengo algunas ideas que me pasaron por Instagram y las voy a hacer solamente denme un tiempecito para ponerme al día porque ya saben que estuve un poquito inactivo dos o tres días o cuatro días no me acuerdo cuántos estuve un poquito inactivo pero pues como saben a mí me gusta mucho subir las uñas haciéndolas en mis manos y pues con lo de la alergia no podía entonces ahorita vamos a checar muy bien cómo me va con estas uñas que me puse si ya no tengo más reacción a alergia voy a seguir subiendo los videos a como se los estaba subiendo anteriormente. Aquí les muestro que es el gel top de Fantasineos con el que vamos a estar dando finalizado a este diseño y la verdad chicas se los recomiendo también este top porque sirve tanto para esmalte semipermanente como para cualquier tipo de efectos ya sea el espejo, camaleón o helada o todos ese tipo de efectos y para dar sellado al acrílico también sirve muy bien. La verdad esta mezcla como pueden ver aquí como brilla me encantó bastante no sé ustedes qué nombre le pondrían díganme ustedes qué nombre le pondrían y así se lo dejaré y el nombre que más aparezca en los comentarios ese nombre se le va a quedar a esta mezcla y pues bueno espero que les haya gustado este diseño, este video, estas uñas son de muy de temporada los colores son muy frescos como pueden ver pues usé el doradito y este color y ese es el resultado final esperando que les haya gustado bastante compartan los videos chicas para llegar a los 50 mil más rápido y poder hacerles el sorteo y regalarles las cositas que a ustedes les tengo para regalar y pues nada ya casi se va a terminar el video ya solamente me queda decirles que recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdés 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 Gracias por ver el video.